pero están todos corriendo 8.15 se cierra 8.12 entonces tenemos que correr CORRE! ¡No! ¿En serio? ¡El cobrador está allá! ¡No! 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 Vamos a ir a la revisión que te adonas para la migración y a ver qué tal nos va ¡Eres delicioso! ¡Sí! ¡Nita! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡B ¿Cómo ves ese ales Paul? Es una vaina de Camele небольшos ¡Muy bien! Va a sonar bien chido ¡Suscríbete! 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 Para cambiarlo a canales, ahí está el lleno, ahí ves, para cambiarlo a ese. Nada, pero está bien. Aquí te multan si andas con el cel manejando? Sí, sí. Hola, saludos de Seattle. Vamos al centro del centro. ¿Como un mall? Es un mall. Ah, es un mall. Ah, donde está el Guitar Center? Ahí está, cerca. El mall está cerca del Guitar Center. Es un 28 milímetros. 28 milímetros y tiene 2.4 creo de apertura. ¿Te gusta la fotografía? Bien todo, bien. ¡Buen día, verdad! Aquí hay otro guitarrista fotógrafo. Yo soy el único. Me estás despeinando. Yo que me había salido tan peinado de la casa, no puede ser. Mira. Deja de grabar papá. Ahí está, es este. Se va a mirar así. Se va a mirar así. Ahí está. Creo que es como el que... ¡Ey, chidísima! Deja de grabar. Oh, está bien interesante. ¿Dónde estamos? Inspire. ¿Puedes hacer un pedico? Sí, perfecto. ¿Puedes escuchar a todos? Ey, esto es épico. No, es este. ¡Esta! ¡Esta! Pensé que... No, el que él tiene es una combinación de... ...between a Tele y Jazzmaster. Ya. Emil. Vamos a ver este. Vamos a encercarnos aquí. Deja al abuelo. Huele rico. Hola. Hola. Listo. Aquí están las cuerdas nuevas. Los cables. Y los cables. Muy bien. Ya tenemos todo listo. Vamos. Vámonos. Este, creo que voy a tener que manejar un poquito rápido. Vamos a... Vamos a acceder límites de velocidad. Muy toretto. Vamos a pasarnos unos saltos. Vamos… Vamos a acceder. No, no. No, nuestros míos. Vamos a acceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quítalo, quítalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡That's also where you go when you're ready to roll! It's down on the rotating... That'll get you there with your faster elevator than this one. We do close at nine, but you guys can stay that long if you want and have a blast. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ok, ok! ¿Y Flor? ¿Flor? Yo soy Flor ¿Y Flower o no sé? ¡Sí, Flower! ¡Ah, bueno! Muy bien Y... ¡Jos! 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 Es la segunda vez que vamos a entrar Vamos otra vez al Space con Susan y Adam y toda la bola que está por allá Y criando el pollo aquí grabando su... ¡Ay! ¡Salud! Emma 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 Love Inma Emma 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 Hmm Ties Emma Enma Emma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡ lumia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Voy. Explica a nosotros quién eres. ¿Es un reportero? Sí. Dice hola a la cámara. Hola. Oh. Te ves hermosa. Gracias. Gracias. Estás tomando video, ¿verdad? Sí. Hi. Perdón, pensé que eran fotos. ¿Qué dice ahí? Dice compra dos, agarra uno gratis. Sí. Entonces me llevo dos, me llevo un paquete gratis. Sí. Sí. O sea, son tres por dos. Sí. Eso no es un cupcake, es un cupcake. Supongo que es pintura, ¿no? ¿Sí? ¿Pintura? ¿O qué es? Es para comer. ¿Es en serio? Sí. No, eso no se come. Es de unicornio. Pero... Solo sacan el popó del unicornio. O sea, se come... Y lo usas para la cara. ¿Es en serio? ¿Es para la cara? ¿Es en serio? I thought it was like those little things you push and then it's like... Oh, ¿de qué? ¿Están viendo esta? ¿Cómo crees que esto va a ser... I didn't lie. I speak the truth. No, it's not the truth. It's truth. Hi. Say hi to the camera. Hello. You can speak English now. Yay. To the camera. Okay, that's a break for my brain. Yes. Hello to the camera. And the people watching. Here, I give you back your camera. It's very, very heavy. And my arms are sore. It's heavier than carrying a baby. Oh, no. Es que... Tú no puedes, como yo. Buena suerte para traducir todo lo que dijimos. No, no voy a traducir. Le voy a poner aquí los subtítulos. Blah, 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 blah. ¿Y qué dijo Yasmin? ¿Quién sabe? Dijo, blah, 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 blah. No. Ya dije que van a tener un intérprete para que lo traduzca todo. Así es de que tienes que hacerlo bien. No lo voy a hacer. Dije todo cool. Esperando a que pueda descansar un poco mis pies. Si, tengo sueño. Si, tengo sueño. Ahora si ya tengo sueño. Es hora de irnos a Dan. Ya nos hablan. Bye. Bye. Yorterposa. Iterposa. Eíder. Spo ねáposa. acks. Apóstol. Esbola. Suhola. 順a. Unito. A e-m Nossaisibles. ¡Gracias!